Señoras y señores, siempre que hablo ante mucha gente, me parece que me he equivocado de puerta y que unas manos amigas me han empujado y me encuentro aquí. Soy un poeta que ha venido a esta sala y quiere hacerse la ilusión de que ustedes, vosotros, sois mis amigos. La noche no quiere venir para que tú no vengas ni yo pueda ir. Pero yo iré, aunque un sol de alacranes me coma las cien. Pero tú vendrás con la lengua quemada por la lluvia de sal. El día no quiere venir para que tú no vengas ni yo pueda ir. Pero yo iré entregando a los sapos mi mordido clavel. Pero tú vendrás por las turbias cloacas de la oscuridad. Ni la noche ni el día quieren venir para que por ti muera y tú mueras por mí. Porque yo quise olvidar y puse un muro de piedra entre tu casa y la mía. Es verdad, ¿no lo recuerdas? Cisne redondo en el río. Ojo de las catedrales. Alba fingida en las hojas hoy. Hoy no podrán escaparse. Ay, amor, amor, amor. Entre tus muslos cerrados nada como un pez el sol. Agua tibia entre los juncos. Amor. Ay, o que se va la noche. Que no se vaya, no. Que no se vaya, que no se vaya. Amor. 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 Amor.